Noticiero Mundo Visión Este programa es clasificación A, apta para todo público Ecotel TV, presenta Todos los sucesos, todos los acontecimientos, todas las noticias en Mundo Visión Mundo Visión La mayor fuerza informativa del sur del Ecuador Dirección Ramiro Cueva ¡Suscríbete al canal! Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos. Iniciamos Mundo Visión, la primera emisión informativa de este día. Transmitimos desde los estudios de televisión de la ciudad de Loja, en la República del Ecuador. Ecotel Televisión, con sus noticieros, Mundo Visión. Iniciamos el mismo, contándoles que el día de hoy, cómo amanece la ciudad de Loja en esta jornada, tenemos buen tiempo. Previsiones de una mañana veraniega en la ciudad de Loja, es lo que al momento, aparentemente, va a suceder en la urbe. En lo que es estos momentos, tenemos buena temperatura, agradable temperatura este día, llegando a los 18 grados, es lo que tenemos en estos momentos. La humedad es baja, no hay presencia de lluvia ni llovizna. Hoy, el viento ha estado moderado, 11 kilómetros por hora, lo más fuerte que hemos tenido en la madrugada de hoy. Nada, absolutamente nada comparable con los 61 kilómetros que tuvimos el pasado día martes, en horas de la madrugada. Las calles con poco tráfico vehicular, en estos momentos. Partes altas de la ciudad de Loja, con mayor luminosidad. Esto es el occidente, cordillera observada desde el centro sur de la ciudad de Loja. La parte sur, en estos momentos, con las particularidades que a veces amanece en Loja. Esa nube, una de ellas, oscura, un tanto oscura, la otra blanca. Los rayos solares influyen en la coloración y desde el lugar donde se observan las nubes en la urbe. Es lo que tenemos ahora en el sector oriental de la ciudad de Loja. También un paisaje peculiar, bonito, en esta jornada. Calles, lo urdes, 18 de noviembre, que al momento tienen muy poco tráfico vehicular. Imagen de la ciudad de Loja, como amanece el día de hoy. Centro, centro sur, el cielo, así se encuentra en estos instantes. Seis de la mañana con treinta y cinco minutos. Vamos a observar los titulares, los principales titulares de medios nacionales. El diario El Comercio de Guito Alcalde se en alerta por aumento de casos tras fin de excepción en el Ecuador. En un mes, desde el final del estado de excepción, cincuenta y cinco personas fallecieron por la pandemia en Los Ríos. Entre confirmados con pruebas PCR y sospechosos de la COVID-19, según cifras del Ministerio de Salud. Presidente del Banco Mundial, Ecuador debe seguir reestructurando su deuda. Así lo dice David Malpaz. Destacó ayer que Ecuador ha tenido un importante avance al reestructurar su deuda en bonos. Otro titular, el candidato Andrés Arauz, habla sobre sus propuestas de gobierno en el comercio. Tribunal Penal rechazó recurso de casación presentado por expresidente Yamil Maguad, con lo que se ratifica la pena a la que fue condenado. Estudiantes suman aportes para el primer parcial en el ciclo Sierra y Amazonía. Representante de la Organización Panamericana de la Salud Interino. La desnutrición también ocurre por falta de controles médicos. Los titulares nacionales. Vamos ahora a observar los titulares que tenemos en Ecoteles Press. El diario de Loja, uno de los diarios influyentes, no solamente en esta parte del país, sino quizá uno de los diarios regionales más influyentes del Ecuador. El día de hoy, como titulares, el tema que a un lojano compromete la negativa de la casación, ratifica la sentencia por peculado contra Maguad. Más de 20 años duró proceso contra el expresidente lojano. Detalles de lo que se dio el día de ayer en Ecoteles Press. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Otro tema de la región. De los candidatos y candidatas que están participando en el proceso electoral del próximo febrero de la provincia de Loja. Hoy, Soledad Sotomayor, la segunda candidata de Creo, tras alta ser parte de un equipo joven y sin problemas con la ley. Nos merecemos nuevas oportunidades. Candidata del movimiento Creo. Uno de los principales titulares de Ecoteles Press. 83 estudiantes esperan autorización para retornar a clases presenciales en escuelas de Loja. El ministro Romo exige que su juicio político sea presencial. Semana Mundial de Concienciación de la Enfermedad. Este es un tema importante. Hoy, hace meses, como todos conocemos, no ha habido otro tema relacionado a la salud que el tema de la COVID-19. Y hay otros silenciosos como este que merecen atención. Y al menos conocerlos. ¿De qué se trata? Hoy, Ecoteles Press aborda ampliamente sobre este tema. Mantenimiento en Vialidad Lojana se está efectuando. Hay carreteras que, según se informa, están recibiendo mantenimiento. Otras, reconstrucción. Entérese en Ecoteles Press, el diario de Loja. Les contaremos más adelante. No, vamos en estos momentos con el suplemento que circula el día de hoy. Es el que tiene en estos momentos en pantalla. Es un artículo originalmente investigado y escrito en inglés por el New York Times. Hemos hecho una adaptación fiel del artículo, pero en un formato que facilite la lectura a nuestros suscriptores. En PDF, una dosis de optimismo frente al avance de la pandemia. En este artículo del New York Times, resulta altamente importante saber, por ejemplo, cómo se manejó, cómo se ha manejado, lo bueno y lo malo que en los Estados Unidos, por qué han llegado a tal cantidad de muertos y qué ha sucedido en muchos países para que el declive de la pandemia se dé, es un ejemplo que podría estar adaptado al mismo lo que sucede en el sur del Ecuador. Por ejemplo, menciona que la línea escalaba bruscamente a medida que las muertes estimadas subían y luego bajaba lentamente hasta que finalmente en el extremo derecho del gráfico el número de casos nuevos llegaba a cero. ¿Por qué? ¿Cómo? Menciona que la pandemia evidentemente no ha terminado. Y esto es importante. Sin embargo, hay un logro colectivo que vale la pena reconocer. En el informe del Imperial College, los autores resaltaron que era casi seguro que su peor estimación no se cumpliría gracias a la naturaleza humana. Es muy probable que haya cambios espontáneos significativos en el comportamiento de la población. Y en esto influyó definitivamente que en los países al menos de buen desarrollo relativo, las medidas que no necesariamente son las de ir a un hospital, sino las preventivas, aumenten considerablemente con el distanciamiento, con el uso de mascarillas y otras prevenciones. Un artículo realmente recomendado. Es el suplemento de hoy de Ecotel E-Pres. Este artículo lo hemos seleccionado por la calidad de las fuentes, la investigación que se ha dado en el mismo y se llama una dosis de optimismo frente al avance de la pandemia. Probablemente uno de los mejores artículos que grafica en el momento actual el por qué en ciertas ciudades de Estados Unidos, en por qué en ciertos países la pandemia y los casos han bajado significativamente. Vamos a continuar Mundo Visión conociendo actividad aeronáutica de los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Hoy no tenemos vuelo a Loja. Le recordamos que los vuelos que hay hacia nuestro aeropuerto, el de la provincia de Loja, la ciudad de Catamayo, son los días lunes, miércoles, viernes y domingo. Cuatro vuelos semanales de lunes, miércoles y viernes se está volando en la mañana y el domingo en la tarde. Hoy vuelos jueves de Quito hacia Guayaquil a las siete está abordando uno, solamente habrá ese vuelo directo y vuelo que no tiene recogida de pasajeros ni dejada de pasajeros en Guayaquil. Hay otro vuelo a Galápagos. Este vuelo también suele llevar pasajeros de Quito a Guayaquil de Latam. Avión de Esbala, Tacunga, también a Cumbarach acá en el sur del país. Pero es vuelo que sirve a mineras, vuelo charteado para gente que trabaja en los proyectos mineros de la vecina Zamora y también algunos de ellos de la parte sur de Borona, Santiago. Avianca, hacia Guayaquil, tiene vuelo a las nueve y veintisiete de la mañana, va a Galápagos. También ese vuelo, Latam al Coca, Aeroregional a Esmeraldas, Latam hacia Cuenca en la tarde. Ojo, hay muchos lojanos que suelen venir y ciudadanos también de Saraguro y cantones que están en el sur de, por ejemplo, la provincia de la Azuay como Oña, que vienen hacia Cuenca. Pero el día de hoy, por ejemplo, no hay vuelos. No son seguros los vuelos hacia Cuenca en la mañana. Hay días que se dan, hay días que se suspenden, lo que sí es seguro en la tarde. Esa es una buena opción cuando no vuela, por ejemplo, días como hoy, que no vuela Aeroregional a Loja, venir hacia Cuenca. Pero tampoco son regulares las frecuencias. Otros, en la tarde, si hay vuelo a Cuenca el día de hoy, a la una con cuarenta y dos, lo hace Latam. Guayaquil, en la tarde, dos vuelos. Mañana está listo, anunciado el vuelo hacia Loja de Aero Regional. Guayaquil, novedades este día, vuelos internacionales, cuatro al área de la Florida, tres a Miami, el aeropuerto internacional, otro al aeropuerto vecino de Fort Lauderdale. Entre Miami, entre los dos aeropuertos, hay la misma distancia que probablemente en tiempo hay entre Loja y Catamayo, no más allá de treinta y cinco a cuarenta minutos, es decir, aeropuertos sumamente cercanos. De Guayaquil, hay un vuelo intercontinental, el de Air Europa hacia Madrid. Veamos en Quito, que tienen de vuelos nacionales, si es que hay noticias de incorporación de otros vuelos internacionales en este día, los mismos de siempre. Miami, que salió ya en la madrugada, Houston también tres de la mañana, a Lima, Latam, sigue con los vuelos a Europa, el mismo vuelo que aterriza en Guayaquil, lo hace antes en Quito, y va luego desde el puerto hacia Madrid. Iberia, también tiene uno directo, Quito, Madrid, el resto de vuelos, Estados Unidos, el de Aeroméxico a México, que viene ya más o menos unas ocho, nueve semanas, en servicio hacia la capital de la República. Seis de la mañana, con cuarenta y cuatro minutos, en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa en Mundo Visión, para regresar de inmediato las entrevistas, quienes nos acompañarán en el transcurso de esta emisión, lo conoceremos de inmediato. Regresamos luego de la pausa. Sabemos que tu confianza es nuestra mayor fortuna. Hemos crecido sostenidamente, llegando con nuestra cobertura al Cantón Saraguro. Nuestros planes de ahorro te garantizan el inicio de la materialización de tus sueños, y con satisfacción podemos decirte que nuestros créditos son los más baratos del mundo. Somos cooperativa de ahorro y crédito Fortuna. Somos tu cooperativa. Cooperativa Fortuna. Casa Matriz, Bolívar e Inbabura. Agencia Saraguro. Diez de marzo y Avenida Loja. Triple doble P. Copfortuna punto fin punto S. Nunca pierdas la conexión con el entretenimiento. Armamos los planes para que veas tus series, películas, telenovelas, o deportes favoritos. Es Cable Express HD. Desde veintidós con cincuenta. En Loja, Avenida Manuel Agustín Aguirre y Azuay. Ahora el entretenimiento y la diversión se complementan con el Internet Fibra Óptica Jipón de Cable Express HD. Desde diecinueve con noventa y nueve. Cable Express HD. El sistema de cable e internet de Loja. Estamos en Colinas del Norte, El Paraíso, La Banda, Las Pitas, Las Arzas, Y Motupe. Y Motupe. Bienvenidos a Balto Restaurante. Aquí preparamos lo que más te gusta. Con inspiración, con sabor exquisito, diferente, con atención esmerada, el gusto de sentirte como en casa. En Balto Restaurante, ven y disfruta de nuestros servicios en familia y amigos. Balto Restaurante, diez de agosto entre Sucre y dieciocho de noviembre. Clínica San Pablo presenta Medicardio. Medicardio. Somos la primera casa de salud que presta sus servicios en su hogar. Contamos con equipamiento de punta para atender su consulta o emergencia. Su cardiólogo en casa. Pioneros en cuidar su corazón. Solo llámenos al cero noventa y nueve ochocientos cincuenta y dos cincuenta y ocho veintiuno. Cero noventa y nueve ocho cinco dos cincuenta y ocho veintiuno. Las veinticuatro horas del día, ininterrumpidamente. Medicardio. Medicardio. Su cardiólogo en casa. Doctor Telmo León Ojeda. Doctora Carla León Rojas. Médicos cardiólogos. Aero Regional. Tu línea aérea. Temporalmente reprograma sus vuelos. Loja Quito los lunes, miércoles y viernes a las siete treinta. Desde Quito hacia Loja, los lunes, miércoles y viernes a las seis aénex. Domingo, Quito Loja a las dieciséis horas y Loja Quito a las diecisiete horas treinta. Nuestras tarifas se mantienen en ochenta dólares sin recargos o penalidades por cambios de fecha. Le atendemos en nuestras oficinas de Loja, en La Olmedo e Inbabura desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, ininterrumpidamente. Aero Regional. Tu línea aérea. De vuelta a la aventura todoterreno, a las escapadas de fin de semana y a los planes sorpresa. La mejor temporada del año empieza hoy, porque este dos mil veinte sí puedes tener tu GAC Motor cero kilómetros. G a cuatro, desde dieciséis mil novecientos noventa. GS tres, desde diecinueve mil novecientos noventa. GS cuatro, desde veintidós mil novecientos noventa. Precios inmejorables hasta agotar esto. Separa el tuyo en triple doble B punto GAC Motor punto com punto EZ o llama al uno ochocientos cuarenta y dos veintiséis sesenta y ocho. GAC Motor, con el respaldo de Corporación Pro Auto. Loja con imágenes en estos momentos. Podemos observar que la urbe ya está comenzando a tener movilidad en estos momentos. La temperatura está en dieciocho grados centígrados en estos instantes. Imagen en vivo de la ciudad de Loja en estos momentos. Estamos observando, como ya les señalamos, la calle dieciocho de noviembre de nuestra ciudad. Estamos con otra hermosa ciudad en el mundo. Una ciudad que tiene un poco más de población que Loja y que tiene también un poco menos que, por ejemplo, la ciudad de Cuenca. Esta es una ciudad patrimonio de la humanidad, Florencia, en Italia. La que se dice en ese país la cuna de la cultura y del arte. En esta ciudad, en esta urbe que es pequeña alrededor de otras ciudades que tiene Italia, en el siglo XIV, en el siglo XIV, nació el Renacimiento. Es cuna de arte y cultura por todos los sectores. Esta, reiteramos, esta ciudad que bordea los 310, 320 mil habitantes, está ubicada en el centro norte de ese país. También, Florencia y la región de Toscana, donde está ubicada esta ciudad, sufrió terriblemente el tema de la pandemia. Florencia, al igual que Milán y otros pueblos cercanos, tuvo con el tema de la pandemia momentos críticos. Hoy se ve gente caminando por esta histórica plaza, pero realmente muy poco el movimiento que normalmente tiene estos sectores muy visitados por turistas. Esta está calificada entre una de las cinco ciudades más hermosas del mundo. La gente, la gente que camina, es realmente mínima la cantidad en relación a lo que suele existir. Les contamos también que el día de hoy nuestros invitados son en el noticiero Mundo Visión. Estaremos, lo que vamos a ver en fotografía en estos momentos, es parte de ayuda que se recoge en el exterior para donar en el Ecuador y en Loja. Hoy conoceremos un plan binacional y un banco de alimentos Donatec, la campaña de donación de dispositivos electrónicos para adolescentes del sector rural y personas de muy escasos recursos del sector urbano que serán donados. Rogamos su atención por lo interesante del tema. Hoy también nos acompañará la doctora Anita Mósere, ella es directora de la Asociación de Ayuda Social Ecuasuiza, la labor que realizan en Loja y la provincia. Les contaremos en este noticiero. Vamos a continuar el mismo. Estamos insistiendo y ampliando las informaciones que para Loja resultan positivas en el ámbito de reactivación económica. La falta de inversión en obra pública hace que la economía sea recesiva. Ya no solamente haya restricción en circulación de monedas, sino que pase a una recesión. En general, en una provincia, en una ciudad, en cualquier parte de América, en un departamento, región, la obra pública tiene un efecto multiplicador. Y lo que va a darse en Loja en términos de la construcción de los proyectos eólicos Billonaco 2 y Billonaco 3, que superan en inversión los 200 millones de dólares, y que la misma la harán compañías privadas, aumenta las esperanzas de que el efecto de redistribución de los beneficios que implica la construcción, en este caso, de proyectos, se den para una muy buena cantidad de personas en esta parte del país. El viceministro de Energía del Ecuador le concedió una entrevista a Ecotel Press, a nuestro periódico, la que fue grabada para poder difundir más detalles. Con amplitud les dimos a conocer el día de ayer cómo los proyectos y cuándo los proyectos estarían ya en vigencia, el sobre o los sobres de las ofertas técnicas y económicas comenzaron a abrirse hace dos días en la capital, y esto, reiteramos, genera venga de donde venga, gane quien gane, ojalá todo el proceso sea transparente, va a generar fuentes de trabajo, que es lo que más falta nos hace en Loja. Escuchemos al viceministro de Electricidad. En realidad, este es un proceso que se ha venido trabajando ya desde hace un año y obedece a una planificación que está consignada en un documento que se conoce con el nombre de Plan Maestro de Electricidad del Ecuador. Está prevista la inserción, la incorporación de centrales que utilizan como energía primaria las fuentes renovables limpias, como es la radiación solar y la fuerza de los vientos. Y para ello, el gobierno del Ecuador, conjuntamente con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, ha impulsado desde hace un año la construcción de dos centrales de energía renovable. La una central se refiere a una central fotovoltaica de aprovechamiento de la radiación solar que será construida en el sector de El Aromo, en la provincia de Madaví, cerca de la ciudad de Manta. Y la otra central para aprovechar la fuerza de los vientos en los cerros Membrillo y Guairapamba, cerca de Villonaco, en la provincia de Loja. En cada uno de estos estamos aprovechando para insertar al sistema 200 megavatios de potencia en la central fotovoltaica y 110 megavatios de potencia en la central eólica en la provincia de Loja. Esta modalidad que hemos planteado al país para que sea la empresa privada la que contribuya al incremento de la fortaleza y de la infraestructura energética ha dado resultados. Es decir, aquí hay un círculo virtuoso entre la administración gubernamental, entre la inversión al desarrollo de parte de la empresa privada y la innovación social o al servicio a la sociedad. Entonces, en base a esta propuesta, hemos tenido nosotros lo que se conoce como el nombre de proyectos públicos de selección. Los interesados presentan las ofertas, la oferta que sea más conveniente para los intereses del país, esa se concesiona. De tal manera que la empresa privada, la inversión privada, contribuya a la construcción, al montaje, a la operación y la venta de energía durante un periodo de tiempo que está consignado en el contrato. Una vez cumplido este periodo de tiempo y que el inversor privado recupere su dinero invertido, pasa, traslada a propiedad del Estado ecuatoriano, la central. Ese es, en términos generales, el principio de la inversión privada y de esta colaboración abierta, transparente, entre el Estado y el emprendedor. Desde luego que para eso se necesita un alto grado de confianza y de transparencia en los procesos y sobre todo una seguridad jurídica para que al inversor pueda garantizarse el pago de su inversión durante el periodo del contrato. Y en eso, ventajosamente, el Ecuador ha dado señales positivas ante el mundo para atraer la inversión. Esto no es sino el inicio de una década de inversiones en generación privada que alcanzarían en 10 años un aporte de la empresa privada del orden de los 14 mil millones de dólares para las centrales hidráulicas, fotovoltaicas y eólicas. Y otras fuentes de energía también, de energía renovable, como es, por ejemplo, la biomasa, los desechos sólidos de las ciudades, la geotermia, etc. El proceso ya tiene un año en desarrollo. Lamentablemente ha habido un cierto retraso por la época de la pandemia que todos conocemos, pero sin embargo, dentro de los procesos está un análisis riguroso de las empresas que tengan capacidad financiera, capacidad legal, que no hayan tenido contratiempos en sus otras propuestas u otros contratos, de tal manera que las empresas que fueron seleccionadas fueron seleccionadas alrededor de siete, nueve empresas en el periodo que correspondía al proceso para que queden habilitadas. No es cualquier empresa. Tiene que ser estudiada y tiene que ser controlada en todos los ámbitos que le acabo de indicar, financiero, técnico, económico, legal, de todos los ámbitos para que el país tenga la seguridad de que con quien está negociando sea una empresa que va a responder a sus intereses. No tengo una claridad porque las empresas siempre hemos tratado de guardar una cierta discreción, pero las empresas vienen de Europa, vienen del Asia, de China y de España, por ejemplo, de Francia. Empresas ya con determinada experiencia en la construcción de aerogeneradores y en el montaje de plantas eólicas y los nombres de las empresas serán publicados a través de los boletines del ministerio. Los nombres, las asociaciones, el origen de estas empresas porque es un documento que está abierto al público. El evento del día de ayer que se trataba de abrir el sobre número uno, es decir, la propuesta técnica de las empresas fue un evento público, es decir, estaban las personas, los interesados del público de manera presencial y con todas las garantías de la bioseguridad y también fue publicitado a través de las redes sociales a todo el mundo. De tal manera que los interesados y las empresas interesadas pudieron mirar el desarrollo del proceso de la apertura del sobre número uno que es la oferta técnica en vivo y en directo como se conoce en términos comunicacionales. El sobre número uno se abre ayer es la oferta técnica y el sobre número dos que se abrirá el 27 de noviembre de este año contiene la oferta económica. Nosotros tenemos previsto una inversión aproximada, porque así lo han dado los cálculos de que esté en el orden de los 200 millones de dólares para cada una de las centrales. Ahora dependerá de la eficiencia, de la calidad de los productos, de los plazos, de las garantías, de la ingeniería, de muchos aspectos y por supuesto de la oferta económica la que decida al adjudicatario o al ganador de este proceso. El ministerio y el Estado es un papel de regulador y controlador. Es decir, que el ministerio a través de sus organismos, las empresas eléctricas de distribución que compran la energía a un precio acordado y determinado para enviar al cliente, para suministrar a los clientes, por una parte. Por otra parte, la agencia de regulación y control de la energía también juega un papel importantísimo en vigilar que los contratos que se establezcan sean de cumplimiento rígido en cuanto a la continuidad del servicio, a la calidad del servicio, a la seguridad de los usuarios y a todos los aspectos que tengan que ver con un servicio continuo y seguro de parte de los inversores y de parte de las centrales. De acuerdo a la propuesta económica que presente cada una de las empresas y que presente la ganadora la adjudicataria, el Estado pagará a esa empresa un valor determinado por el kilovatio hora generado. Es decir, el Estado comprará a esta empresa la generación y distribuirá a sus usuarios. Entonces, esa es la manera de que los inversores puedan recuperar su capital en el periodo de tiempo del contrato. ¿Qué tiempo sería esto, señor viceministro? Está previsto para 20 a 25 años. Específicamente, una de las centrales tendrá un contrato de 20 y la segunda tendrá un contrato de 25 años. No sé exactamente precisarle cuál de las dos si es la eólica o la solar, pero en efecto superan los 20 años de concesión para que el inversionista pueda recuperar su capital en beneficio del país, en beneficio del servicio eléctrico y en beneficio también de los promotores inversionistas. Hay un... En realidad, dependerá de la oferta técnica que comienza a ser analizada hoy, pero hablemos de 110 megavatios de potencia, implican la implantación de cerca de 30 aerogeneradores o 40 aerogeneradores, dependerá de cuál es la oferta, ¿no? Estos serán implantados en los cerros que hice mención hace unos momentos para que puedan operar, ojalá ya esté esto operando si todo va bien, si hay un adjudicatario para el año 2022, ya estarán girando las aspas de estos aerogeneradores para aportar con energía limpia y renovable al sistema eléctrico ecuatoriano. Era la entrevista, hoy aprovechamos que tenemos un poquito más de tiempo para poder difundirla con amplitud y todos conocer acerca de lo que será y lo que es en estos momentos ya una realidad, pues los sobres se están abriendo y que lo importante quizá uno de los aspectos más importantes que haya existido interés de empresas extranjeras empresas transnacionales europeas de América y de Asia en los proyectos de Loja. Esto quiere decir y habla por sí solo de lo que vale el mismo y con seguridad ya tienen el antecedente de lo que es el proyecto eólico Villonaco 1. Y esto, los dos proyectos el Villonaco 2 y 3 están en el cantón prácticamente en las en los linderos si es que cabe el término de la ciudad de Loja uno de ellos. Resulta interesante, buenas noticias, entrevistas que generan optimismo en todos en momentos en los que vivimos un año que muchos dicen quisiéramos olvidarlo para el resto de la vida, el 2020. Que comenzamos quizá todos, la mayoría con inmenso optimismo por lo que podría generarse en este año, pero las circunstancias hicieron que fuese diferente. Y este noticiero vamos a tener buenas noticias a más de esta entrevista que realizó Andrés León, editor general de Cotel Press, al viceministro y que tiene mucha valía en los ámbitos que les hemos mencionado. Pero tendremos también otras entrevistas que generan buenas noticias y este noticiero en sí estará cargado la mayoría, no se puede todas, pero la mayoría de informaciones netamente positivas. Nos acompañan los estudios de televisión Anita Moser-Casar. Ella está en un colectivo, en un voluntariado de ayuda que conjuntamente con un país de gran desarrollo económico suiza con integrantes o miembros también que componen o son parte de este país lo han canalizado y está en vigencia. Este es de ayuda ecuatoriano suizo de ayuda a sectores vulnerables y vamos a conocer el detalle. El voluntariado en el que usted está involucrada ¿qué busca? ¿qué hace en Loja? Anita, buenos días. Muy buenos días Ramiro y gracias por la invitación. Buenos días a la ciudadanía Lojana. En realidad nosotros venimos trabajando desde el dos mil cuatro exactamente cuando vinieron los suizos acá a Gonzábal exactamente ¿Quiénes son nosotros? Nosotros es un grupo de voluntarios que estamos acá en el país esto se canalizó a través de una conexión familiar con mi persona y yo fui su primera representante en esos años y luego se continuó por ciertas razones personales tuve que era solamente mi persona en ese tiempo y luego se hicieron los convenios con el consejo provincial que se dejó encaminando en aquel tiempo ¿en el dos mil cuatro? En el dos mil cuatro seis me parece que es el primer convenio que se hace con el consejo provincial de Loja de Loja sí independientemente de cualquier persona que esté en la prefectura se ha trabajado en esa manera y empezamos con los proyectos una productivos en Chukiribamba especialmente en la zona de Chukiribamba en cera se apoyó a la asociación de ceramistas de cera y tuvimos también las primeras construcciones de construcciones escolares en el sector rural tanto en cera en en Pordel Carmelo Reina del Cisne y en Reina del Cisne iniciamos con el primer proyecto Apícola ¿De dónde obtienen los recursos? Porque en eso se necesita dinerito Bueno el tema es que hay en Suiza hay una asociación de maestros jubilados y también en actividades que reúnen el dinero haciendo eventos no es un un recurso de del Estado suizo que eso hay que tomar muy en cuenta entonces ellos hacen este tipo de actividades generan estos recursos y lo canalizan a través de 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 en Suiza se llama Ecoazur su presidenta es Romy Bacher y su directiva son de de 10 personas pero los donantes suizos todos suizos son más o menos de 120 personas que apoyan para estos proyectos específicamente para la provincia de Loja ¿Ecuador funciona solamente en Loja? Para la provincia de Loja exclusivamente para la provincia de Loja ¿Cómo se llama acá en la provincia de Loja? El colectivo el voluntariado El voluntariado Ecoa Suiza Loja somos la filial de Ecoa Sur de Suiza ¿Y qué hacen? por ejemplo o qué han hecho cuéntenos un poquito qué han hecho usted mencionaba proyectos apícolas Loja en eso lidera en el país pese a que la provincia no es una de las de mayor superficie territorial pero lidera en el país la producción apícola en general y tiene buenos resultados ¿Qué hacen en este ámbito? En este ámbito El tema apícola de las abejas para todos nuestros televidentes a veces se usan términos que no pueden ser entendibles Ramiro Es crianza de abejas ¿No? Es las colmenas Las colmenas Las colmenas de abejas para que produzcan la miel y otros derivados Este proyecto nació en el Consejo Provincial en el 2008 y nosotros fuimos los los donantes los aportantes para el inicio de estos convenios con el convenio marco para que inicien en la provincia de Loja porque en realidad habían muchos apicultores dispersos y con prácticas ancestrales más bien ahora Cuéntenos un poquito antes de continuar con esto sobre los productores Usted me imagino conoce un poco más que lo que conocemos nosotros y será valioso para la ciudadanía ¿Los productores apícolas hay grandes productores en la provincia de Loja o una suma de poquitos de pequeños que dan grandes resultados? Porque esta provincia está mucho más avanzada en eso que otras del país con mayor superficie Bueno le comento que una de las mejores mieles se produce aquí en nuestra zona ¿Y cómo se comprueba ello? Ello lo comprueba por ejemplo en este caso el técnico del Consejo Provincial para eso tenemos el convenio porque lo que nosotros damos los insumos para que se fortalezca en Loja la apicultura ¿Cuáles son los insumos en este ámbito? En este caso por ejemplo son las colmenas que se dan son proyectos comunitarios no son individuales entonces tienen que formar una asociación en los diferentes cantones o en los diferentes sectores que van a producir miel se les entrega las cajas de las abejas que son las colmenas se les entrega el vestuario especial que deben para el manejo y el ahumador que tienen para el tema de la cosecha es un complemento el técnico es el que guía el técnico del Consejo Provincial el ingeniero Aulis Rojas que ha estado permanentemente con nosotros en estos proyectos es el que fortalece ¿Y es un técnico especialista en esto? Especializado en apicultura entonces lo importante le cuento Ramiro y es una gran noticia que este año con el tema de la pandemia nosotros tenemos dos centros de acopio que se llama de miel tanto en el Aguar de Jujal en Macará y en cochas de almendro en Zapotillo estos productores Atentos nuestros corresponsales en esos cantones porque uno de los primeros reportajes que efectuaremos en el transcurso de estos días serán en esos lugares que muchos no nos conocemos ni hemos escuchado hablar Lo que pasa que ha sido un trabajo silente por parte de Ecuazur y Ecuazuizaloja el tema es que lo importante de esto que este año el técnico pudo conectar con Nestlé de Ecuador y están ya entregando a Granel la miel de abeja en el sector de Zapotillo a la compañía a la compañía Nestlé si han llegado a un acuerdo porque como usted sabrá Ramiro los costos de producción acá son más altos que en otros países y en Ecuador ha estado ingresando la miel de Chile que imagínense aquí por ejemplo consiguen no recuerdo bien si es un kilo porque lo venden por kilos el kilo por decirle le pongo cinco dólares mientras que en Chile el kilo vale dos dólares cincuenta entonces romper también ese mercado y muchas veces también es como producir uva en Zapotillo y vino en Zapotillo que producirlo en Chile las revelaciones son casi sanidades exactamente entonces llegaron a un acuerdo yo creo que la Nestlé está pagando un precio justo pero es a Granel a Granel solo se cosecha y ellos llevan en sus botes sellados lo que ya por ejemplo para venderlo individualmente tiene que tener los frascos tiene que tener el registro sanitario tiene que tener un montón de de situaciones pero se debe ir hacia aquello me imagino exactamente porque ese valor agregado es lo que genera eso es lo que pretendemos que algún momento Loja en realidad está el segundo productor a nivel nacional del tema de miel de abeja ya no es el primero primero es pichincha ahí está pichincha pichincha sí hasta una lectura que yo tuve del tema era Loja sí pero estamos segundo puesto pero tratamos de que con estos apoyos en primer lugar Ramiro es dar una herramienta a las personas más vulnerables de nuestra provincia para que puedan tener una mejor calidad de vida esa es la mística de ecuasur de suiza de nuestra presidenta Romy Bacher y a través nuestro pues como ecuasuiza Loja y este tema apícola se puede dar en cualquiera de los cantones de la provincia a ver hablemos por ejemplo Zapotillo a 200 metros sobre el nivel del mar altas temperaturas por ejemplo hablemos de Celica bajas temperaturas 1800 metros se puede depende de la floración de los bosques eso yo también estoy empapándome de todo esto o sea donde hay flor hay abejas en este caso Zapotillo bosque seco ¿y qué tipo de flor debe haber? por ejemplo eucalipto la flor de eucalipto la flor del café etcétera que ahora tenemos mucho ¿y eso hay en Zapotillo? bosque seco bosque seco bosque seco es otro tipo otro sabor de la miel por el tema del tema de floración y el tema de diversidad de plantas que existen o sea eso es lo fundamental y si Zapotillo puede ser un emporio productivo porque hoy sabemos no solamente es el tema que usted menciona está uva está el tema de la cebolla la producción por ejemplo de leche de chivo estos temas está es interesante el tema que se está dando y con esto me imagino mejora más y eso hace que la gente permanezca en los sectores e incluso ahora todos sabemos ha realizado mucha gente a sus lugares de origen en la provincia de Loja esto nos imaginamos ayuda así es pero también hay un tema fundamental que hay que aclararlo y enfocarlo que las abejas son las polinizadoras ¿qué quiere decir eso? polinizan para que pueda generar vida en las plantas polinizan entonces esa es una parte fundamental quien tiene abejas va a tener un futuro prometedor en el tema agrario agrícola porque él poliniza las flores y de las flores los frutos y si alguien tiene un gran jardín ¿también le sirve para las flores existentes en el mismo que se preserve mejor crezcan mejor? exactamente qué interesante mire entonces es una para los neófitos en el asunto desconocido yo también como le digo Ramiro estoy empapándome de muchas cosas con Romy conversamos todas las semanas porque realmente ellos vienen todos los años para ver los proyectos inauguración de sus proyectos quieren ver dónde está su dinero lamentablemente este año por el tema de pandemia no han podido venir aspiramos que para el siguiente año pues los tengamos acá Ramiro y sería muy importante que ojalá nos pudieran acompañar para la inauguración de proyectos y que los puedan conocer a estas personas con un corazón enorme dígame algo que es importante para personas interesadas en cantones de la provincia que nos ven muchísimo ¿es posible formar lo que usted mencionó una asociación y solicitar la asesoría y ayuda en las colmenas que son me imagino la casita de las abejas para que ellos puedan acceder a los recursos en este caso de Coa Suiza así es Ramiro por ejemplo recién hicimos un recorrido en Olmedo Chahuarpamba que están con interés de tener las colmenas ¿cómo se contactan con usted Anita? tenemos la oficina en el consejo provincial en el cuarto piso aquí en Loja ¿usted pasa ahí? lunes y jueves se pasa en oficina y a través de las alcaldes también porque ahora queremos que los gobiernos seccionales también se sumen que están en las zonas exactamente se sumen porque ellos puedan ayudar para fortalecer estos emprendimientos con la capacitación de promotores apícolas del sector ¿cómo se comienza? porque a ver una persona que nos escuche en un campo una familia a ver yo quiero tener a ver ¿qué las compro? las abejas ¿cómo se hace? porque es un tema desconocido yo tengo mi pequeña propiedad pero quiero tener acá ¿qué hago primero? ¿cuáles son los pasos a seguir para la producción apícola? en primer lugar el tema es que nosotros visitamos en situ con las personas interesadas y el técnico del consejo provincial entonces luego del primer acercamiento hacen la petición y el técnico del consejo provincial elabora el proyecto ¿cómo va a ser? el tema ya de las abejas ya cuando ya está establecido por ejemplo ahorita que fuimos ya a entregar tanto en seis cantones de la provincia ya fuimos a entregar ¿qué hicieron esas personas que comenzaban? o sea primero tienen que asociarse ¿cuántas mínimo? mínimo 12 personas 12 familias o 12 personas ¿se asocian? ¿lo registran en un documento? ¿no necesariamente notarizado o sí? no, no son de hecho de hecho en la sociedad de hecho las 12 personas entonces mire Ramiro es importante el tema de asociación porque muchas veces usted dice yo tengo una cajita acá yo tengo otra cajita acá o una colmena aquí otra no tiene que ser asociativo para fortalecer la producción y en un mismo lugar en un mismo lugar las 12 personas el técnico va ubica el sitio donde van a poner las colmenas porque nosotros entregamos 20 colmenas para iniciar con a una asociación a una asociación más 5 trajes de seguridad y un ahumador que eso es lo que se entrega a cada asociación ¿y un ahumador para qué es? es para el momento para que no le ataquen las abejitas el humo las ha sabido dispersar y usted puede cosechar la miel ya entonces ya 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 en 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 qué momento llevan las abejas y cuántas llevan ya las abejas son del mismo sector porque generalmente los panales existen en los árboles en los troncos y esas están adaptadas al sector al lugar eso es ¿van y las cogen? las cogen sí o sea tienen una algún ¿y cuántas cuántas tienen que ir para que comience la cría digamos así? creo que es de una ¿una abeja? no una colmena una colmena claro no es una abeja sino es una colmena y le cuento que algo tal ¿de una colmena cuántas abejas tienen más o menos? no sé no tengo idea pero hay suficiente cantidad como para que hay cantidad hay esa cantidad y más bien verá esto se trata de 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 que los de que se tecnifiquen porque generalmente van y destruyen las colmenas silvestres y luego ya no regresan las abejas o sea ya las matan entonces ahora lo que se quiere es que esa esa producción vaya a estas a estos apiarios comunitarios con ya con técnica fortalezcan la producción y puedan mejorar nosotros podemos ayudar por ejemplo en el tema del registro sanitario etcétera canalizar todo este emprendimiento para que la gente pueda obtener recursos y una manera de vivir a través de la miel de abeja y en este caso ya para producir para que comience ya la primera cosecha ¿qué tiempo pasa desde que se lleva la colmena a esa asociación para que luego ya vea los resultados por ejemplo la familia las 12 personas que están tengo entendido de que es casi un año casi un año casi un año sí casi un año porque tanto demoran las abajitas porque ha sabido haber épocas donde no hay floración entonces más bien ahí todo depende del clima también cuando hay buen clima buena floración producen mayor cantidad de miel y las cosechas también se las hace pero también durante el año hay sequías en la que el viento la lluvia todo eso ha sabido ser un factor fundamental por ejemplo cuando hay lluvia no salen las abejitas ahora en el zapotillo no hay lluvias por ejemplo tiene que estar bien el tema pero no hay floración entonces más bien ahí ha sabido ser que tienen que alimentarlas o ellas consumen su propia miel dentro de la para mantenerse vivas y ya cuando hay la floración nuevamente salen a buscar y generan la miel de abeja ¿qué sucede con los productores apícolas que ya están establecidos? ¿hay forma de integrarlos en el tema? por ejemplo nosotros hicimos un buen reportaje con el señor Augusto Esparza productor apícola lojano que tiene muchas abejas en loja muchas colmenas ¿qué sucede con ellos por ejemplo? bueno son ya apicultores establecidos o sea ya tienen su dirección y lo que nosotros tratamos es de fortalecer lo nuevo los nuevos emprendimientos correcto nuevos emprendimientos en el campo en el sector rural en la ruralidad de las personas que están interesadas para generar en ellos un recurso que les permita vivir en cualquier situación que les toque afrontar Anita en el consejo provincial usted permanece los lunes y los jueves ¿de qué hora a qué hora? de nueve de la mañana a una de la tarde en esas horas usted puede atender a las personas o asociaciones interesadas así es gracias Anita por acompañarnos en esta entrevista a propósito usted está retirada ya de la actividad política en Loja y el país porque usted ha sido una militante muy activa en la política bueno Ramiro a veces nunca hay que decir nunca ¿no? porque retirada sí de la parte de mis actividades públicas sí o sea de los trabajos públicos estoy jubilada me jubilé pero créanme lo que la política siempre queda en el corazón no puedo decir no ni tampoco sí Anita a propósito nunca se le ha preguntado esto usted sus orígenes usted lojana sus apellidos Moser Kazar como que no son muy familiares en Loja más bien son apellidos extranjeros o no así es mi padre fue alemán y mi mami de la provincia de Imbabura sí nosotros pues ya acá su señor padre vino a vivir al Ecuador al Ecuador se radicó en Zamora y luego vino a vivir acá en Loja sí ahí conoció a mi mamá en Zamora porque ya fue maestra y bueno pues aquí estamos una una descendencia alemán ecuatoriana gracias por acompañarnos Anita vamos a continuar en Mundo Visión regresamos de inmediato con más noticias positivas y buenas en este noticiero día especial para aquello volvemos luego la pausa en la reforma su empresa amiga tenemos todo para el retorno a clases además contamos con accesorios y materiales que despiertan su creatividad distribuimos al por mayor y menor a toda la región sur del país implementamos las medidas de bioseguridad que garantizan que su visita y compra sea confortable y segura contamos con entrega a domicilio haga su pedido a través de whatsapp a los números cero noventa y seis noventa y cuatro cuarenta y cuatro setecientos noventa y cinco y al cero noventa y tres noventa y seis cuarenta y cuatro seiscientos sesenta y cinco pedidos de mayoristas atendemos al cero noventa y cinco noventa y siete cero cero ciento veintisiete principal dieciocho de noviembre entre Lourdes y Mercadillo sucursal avenida ocho de diciembre y Guayaquil frente a la zona militar laboratorio clínico clean moon o lab lucía rodríguez máster en biología molecular y genética ofrece los servicios de pruebas generales de laboratorio pruebas de adn para determinación de paternidad pruebas tipo bcr y pruebas rápidas para detección de la covid diecinueve atendemos en nuestro laboratorio o acudimos a su domicilio ubíquenos en la calle diez de agosto ciento sesenta setenta y tres y Olmedo información a los teléfonos dos cincuenta y siete cincuenta y ocho cincuenta y tres o al cero nueve noventa y siete ochenta y seis noventa y dos cero nueve Fiber Plus la fibra óptica de Net Plus llegó a conectar la ciudad quieres navegar a gran velocidad cámbiate a Net Plus y disfruta de tu serie favorita sin interrupciones vive al máximo la temporada de tu videojuego favorito o descarga a gran velocidad ese libro que necesitas con Fiber Plus te conectamos a tu contenido favorito si eres cliente Net Plus acércate a nuestras oficinas y solicita el cambio navega con fibra óptica al cien por ciento Loja calle Sucre dos ciento nueve guión veintitrés y Azuay tres setenta dieciocho treinta más información en Net Plus punto net laboratorio clínico biomolecular Nibio GEN brinda servicios en las áreas de diagnóstico clínico biología molecular y genética estamos a la vanguardia de la tecnología médica en el sur del país contamos con equipos y profesionales altamente calificados generando resultados precisos e inmediatos realizamos y procesamos las pruebas de PCR las más confiables del mundo para detectar o descartar el coronavirus estamos ubicados en la avenida Cuxibamba e Ibarra clínica Santa Isabel teléfono dos setenta y dos setenta diez o cero nueve setenta y nueve treinta y dos cincuenta y dos setenta y nueve somos Nibio GEN nos preocupamos por tu salud nos interesa tú en estar enfermería tercer nivel afianzamos tu conocimiento y práctica cotidiana con las mejores instituciones de salud hospital clínica San Agustín clínica San Pablo clínica San José clínica Santa María clínica Avendaño clínica Mogrovejo clínica Natalí somos categoría A Instituto Superior Tecnológico Bolivariano José Antonio Guijuren y Bolivar triple nueve punto de bolivariano punto edu punto es matrículas abiertas Continuamos en Mundo Visión mayor movimiento vehicular ya en estos instantes en Loja son las siete de la mañana con veintiocho minutos hora del territorio continental ecuatoriano en la región insular una hora menos volvemos con otra imagen que nos hace soñar de ciudades en el mundo que representan y tienen cualidades por ejemplo como Florencia que les estamos observando en pantalla de ser un patrimonio de la humanidad pero no solamente por la riqueza arquitectónica que tienen estas urbes sino por lo que sus habitantes han generado como por ejemplo el cultivar el arte el cultivar la ciencia esta es una ciudad destacadísima en Europa por aquello lo decíamos al iniciar este noticiero en el o desde el siglo catorce en el siglo catorce comenzó en Florencia región de Toscana en Italia el renacimiento vamos a continuar con mundo visión un tema interesante que el lo tenemos en el hotel pres que se lo presentamos también cortesía del periódico es lo relacionado a que se celebre en el país la semana de la artritis reumatoide que busca o que se intenta lograr con esta conmemoración entre comillas de la semana que la gente pueda conocer algo más de una silente enfermedad que puede afectar a muchos sin conocerlo la detección temprana de la misma según el especialista doctor Fernando Galvez especialmente en las mujeres puede incluso mejorar sustancialmente la salud la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune es una enfermedad que que para que me entiendan un poquito nuestras defensas comienzan a a reconocer nuestros órganos como extraños y comienzan a atacar nuestras mismas defensas que nos defienden de microorganismos de bacterias comienzan a atacar a nuestra a nuestro a nuestro cuerpo especialmente las articulaciones tiene características crónicas es decir no tiene cura más bien es una enfermedad que la vamos a ver todo el tiempo y también de características idiopáticas afecta un poquito más a personas con con edades entre los 40 y los 60 años es lo más frecuente donde más vemos esta enfermedad y también afecta con predominio con una afinidad especial hacia las mujeres el día mundial de la artritis reumatoidea es el 12 de octubre no ya se está realizando algunos años la sociedad ecuatoriana reumatología tiene bastantes actividades incluso hicieron charlas hicieron tanto con pacientes como con médicos siempre estamos haciendo campañas nosotros los reumatólogos poniendo información para tratar de educar en algo a las personas y a los médicos también entonces yo creo que estos 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 espacios y el día internacional y la semana mundial de la artritis reumatoidea es para eso mismo no tratar de educar a la ciudadanía para que ellos también digan a mí me está doliendo la la mano a mí me está doliendo los dedos a mí me está doliendo algo me voy a hacer ver sea o no sea tardamos mucho en dar tratamiento a nuestros pacientes le hablo públicamente quizá no por por negligencia médica no para nada más bien mis colegas son veo que tratan bastante bien estos pacientes sino tal vez por la disponibilidad del medicamento a periodismo ciudadano nos escriben en estos momentos que hay dificultades con la plaza de animales en el sector de carigán con la presencia de municipales ayúdenos difundiendo cubriendo esta información para que solucionen las autoridades solicitud a periodismo ciudadano que la hacemos pública el servicio de gestión de riesgos se encuentra dictando talleres de socialización con lo que se evidencia los riesgos posibles que puedan existir en una jurisdicción cantonal y su tratamiento según han firmado funcionarios de la institución ellos se han trasladado hacia la frontera ecuatoriana y de la provincia de loja a zapatillo allí se efectuó un taller en las instalaciones del gobierno autónomo descentralizado del cantón zapatillo en el salón de sesiones se llevó a cabo el taller de lineamiento para la preparación de la agenda de reducción de riesgos en el cantón dialogamos con freddy feijó director del programa de gestión de riesgos zona fronteriza que nos permite recoger las cuáles son los riesgos las amenazas a las vulnerabilidades en territorio del cantón zapatillo y sobre esta base con la base del conocimiento de todas las personas que están como delegados o autoridades de las de las instituciones que tienen relación con el con el co y con el sistema nacional centralizado de gestión de riesgos con esos a ver al haber identificado cada una de estas necesidades en territorio poder plantear propuestas que vayan pues en beneficio de la de la de la población y del cantón zapatillo en este caso desde la frontera sur del ecuador cantón zapatillo provincia de loja para mundo visión pablo reyes las organizaciones políticas ya en temas político electorales han sido algunas de ellas llamadas y notificadas para subsanar y completar información y documentación que la misma no haya sido debidamente entregada o subida en el sistema informático del consejo nacional electoral y a las organizaciones restantes que han sido aprobadas son una decena después de haber recibido las solicitudes de las inscripciones de los candidatos 10 de 17 organizaciones políticas hasta el momento han sido calificadas por la junta provincial electoral mientras que 7 deben cumplir con el proceso de subsanación así tenemos que dentro de las 10 organizaciones que han sido aprobadas de forma favorable 5 ya se encuentran en firme ejecutoria de si cabe el término la resolución de esta junta y 5 que tienen que pasar el plazo de ley para que quede en firme la resolución que ha tomado esta junta provincial electoral dentro de las organizaciones que han sido calificadas que ya están en firme son libertades pueblo democracia sí movimiento are partido social cristiano y la alianza minca por la vida de las que tienen que pasar el tiempo establecido en la ley para que se quede en firme la resolución de la junta está en movimiento creo la izquierda democrática unión ecuatoriana suma y la alianza honestidad del partido socialista y concertación estas últimas organizaciones si bien ya están aprobadas se debe esperar que transcurran tres días luego de la notificación realizada el pasado martes y hasta el viernes o sábado según indicó el presidente de la junta provincial electoral estarían ya en firme la aprobación de estas cinco listas se podría ya para el sábado estar en firme la resolución en caso de que no exista ningún recurso dentro de la vía administrativa o dentro del tribunal contencioso electoral sin embargo para las siete organizaciones políticas que hayan sido notificadas a subsanar tienen que completar la documentación o información que les haya faltado en el expediente dentro del tiempo establecido a las que se las notificó el día lunes tienen hasta el día de hoy para proceder a subsanar presentar la documentación y nosotros luego de ello pasaremos a conocer y resolver de forma definitiva mientras que alianza loja primero alianza unión por la esperanza alianza convocamos a avanzar partido sociedad patriótica y movimiento ecuatorial unido tiene plazo hasta el quince de octubre para poder subsanar caso contrario estas organizaciones no podrán participar para mundo visión carola gila sobre una campaña de donación de dispositivos electrónicos para adolescentes del sector rural y urbano estaremos hablando luego de la pausa cuando regresemos con las entrevistas aquí en mundo visión activa los puntos de tus tarjetas de crédito jeff suscríbete a jeff recompensas en servicio al cliente de tu agencia jeff preferida y listo te agrega tus puntos por increíbles premios todos tus consumos de tarjetas de crédito jeff tienen regalos ingresa a triple doble de punto jeff recompensas punto com crea tu cuenta y empieza a canjear la caminadora órdenes de compra de vinos perfumes y la ipad paga tus consumos con tarjetas jeff mientras más compres más puntos para canjear tarjetas de crédito jeff de la gente para la gente tu proyecto tiene éxito porque eliges con calidad en placa centro maciza encuentras todo para dar vida y soluciona tus proyectos somos la cadena más grande en la distribución y venta de tableros maciza en el área de diseño arquitectura decoración e ingeniería contamos con maquinaria y tecnología de punta para brindar un excelente servicio en acabados para sus muebles piso flotante de alta calidad muebles para oficinas todo para mejorar tu hogar en tableros milamina y carpintería con productos de altos estándares de calidad te asesoramos con profesionales altamente calificados visita nuestro showroom todo lo que necesitas está aquí placa centro maciza esta estructura encierra más de setenta años de historia de los conductores profesionales de nuestra provincia y seguimos brindando la mejor atención a nuestros socios su familia y la comunidad lojana ofrecemos servicios en medicina general odontología convenio de farmacia laboratorio clínico rehabilitación física además laboratorio psicosensométrico y peluquería también contamos con la escuela de conductores profesionales de loja y para nuestros hijos la unidad educativa particular vicente agustín aguirre somos el sindicato provincial choferes de loja al servicio del socio su familia y de la ciudadanía en general somos tu sindicato te has preguntado qué sería de tu vida si no pudieras acceder a los recuerdos de tu familia al conocimiento en clics sabemos que es importante para por eso trabajamos cada día para conectarte con eso que de verdad te importa no necesitas línea telefónica cobertura en loja y toda la provincia mayor velocidad de subida como de bajada clics empátanos al 258 3000 clics internet punto com punto pymes es la nueva fábrica de software del sur del país que te ayuda con sistemas de gestión contable y financiera para tu negocio con billing soft olvídate de las faturas a mano las cuentas por cobrar los inventarios todo nuestro sistema tiene facturación electrónica puedes controlar tu negocio desde la palma de tu mano y desde cualquier parte no necesitas servidores y son de bajo costo nos ajustamos a tu presupuesto conozca más ingresando a nuestro sitio web triple w punto soft pymes punto com o visítanos en aso hay 12 57 entre bernardo valdivieso y olmedo cuarto piso edificio master pc punto pymes es un producto más de master pc realiza de manera rápida y segura transacciones electrónicas desde cualquier lugar las 24 horas del día los 7 días de la semana consulta el detalle de tus créditos y depósitos a plazo fijo realiza transferencias propias e interbancarias paga tus servicios básicos luz eléctrica agua potable predio urbano telefonía matrícula vehicular y muchos servicios más adicionalmente obtén créditos rápidos a bajo interés y con 60 días de gracia para mayor información visita nuestra web capdeloja punto fin punto yo sé tus finanzas desde casa continuamos el noticiero mundo visión una imagen en contraluz tenemos en este momento de una ciudad italiana florencia continuamos recorriendo esta urbe vamos con imágenes de la ciudad de en estos momentos aumentó el tráfico vehicular y también algo el tráfico peatonal son las siete de la mañana con cuarenta y un minutos en el territorio continental ecuatoriano presencia del astro rey en la ciudad de loja en estos momentos vamos a continuar el mundo visión con entrevistas que generan situaciones positivas y pueden por supuesto para muchísimas personas especialmente del sector rural y del sector urbano marginal de loja ayudar en aspectos como poder llegar a tener un dispositivo electrónico que sea donado por un colectivo que viene trabajando desde hace algún tiempo nos acompañan los estudios de televisión luis aníbal córdoba él pertenece a un colectivo que se llama loja donatec vamos a conocer detalles de lo que han venido ejecutando en esta ciudad y en la provincia en términos de poder recoger poder de la ciudadanía obtener donaciones en el sentido de equipos de computación equipos móviles de dispositivos que a lo mejor ya no los use la persona que a lo mejor tengan algún defecto y que ellos al recogerlo puedan repararlo y entregarlo a familias con niños y adolescentes que no tienen al momento un dispositivo y tampoco tienen acceso a internet el tema que ellos han denominado becas de internet también resulta altamente interesante pero vamos a conocer detalles gracias por acompañarnos luis aníbal cuéntenos a ver cómo comienza este tema de tratar de entregar dispositivos electrónicos a niños y jóvenes en loja muchas gracias ramiro muy buenos días a la colectividad lojana bueno nosotros desde aproximadamente seis años atrás hemos venido trabajando en iniciativas para agasajar a niños y familias comunidades de barrios alejados de la provincia de loja al no poder hacerlo realmente por el tema de la pandemia no queremos quedarnos con los brazos cruzados y hemos visto la necesidad que están pasando niños y jóvenes al no poder acceder a a sus clases en línea entonces hemos emprendido en esta iniciativa que la denominamos loja donatec ellos merecen seguir estudiando puesto de que hemos visto esta necesidad en los niños y jóvenes que se han visto forzados a salir prácticamente del sistema educativo y es lo que no queremos y la idea es poder llegar a ellos con reducir esa brecha digital llegando a ellos con dispositivos electrónicos para que puedan acceder a sus clases pero la demanda superará con seguridad a la oferta que puedan tener ya que la carencia y la situación económica en loja es dramática nosotros hemos hecho reportajes una madre con seis hijos que a duras penas tiene un teléfono prepago al que tiene que recargar y los cinco hijos como hacen o sea una sólo una familia le puede pedir dos tres cuatro dispositivos como se hacen esos casos para cubrir esa demanda si justamente tenemos esas estadísticas también hemos visto esos datos pues en ecuador se tiene prácticamente el 37 por ciento de de las familias que tienen acceso a internet el 37 por ciento de dónde se obtiene ese dato de unicef sí el fondo de naciones unidas es muy parecido a lo que nosotros obtuvimos justamente eso significa que seis de cada diez niños no tienen o no pueden acceder a sus clases en plataformas digitales entonces y eso se agudiza más se agrava más pues en las zonas rurales que prácticamente sólo el 16 por ciento de familias tiene acceso internet como usted lo manifiesta ramiro obviamente no vamos a poder llegar a todos pero lo poco que hagamos yo creo que les viene muy bien hemos tenido una muy buena acogida por parte de la ciudadanía de loja en cuanto a las donaciones de equipos no sé qué les donan qué solicitan ustedes que les doy a ver físicamente ustedes dónde están cómo reciben ustedes cómo se entera una persona yo tengo una computadora a lo mejor viejita que ya no la estoy usando cómo me entero dónde están ustedes para poder hacer la donación sí bueno nosotros tenemos alrededor de tres contactos que hemos hecho circular en unos artes en el primer mes cuando iniciamos en septiembre pues hemos receptado o nos han contactado con nosotros y hemos ido a cada uno de los hogares de las personas que nos van a donar y actualmente también contamos con el apoyo de UTPL a través de misiones universitarias donde hemos hecho nuestro centro de acopio si estamos trabajando ahí por el espacio físico para mantener inclusive la las normas de bioseguridad el distanciamiento trabajando en la preparación y reparación de los equipos y ellos nos han apoyado con ese espacio con el internet también para justamente cargarlos el sistema operativo y el software básico de estos dispositivos y poderlos reparar y entregar funcionales que donan familias en loja por ejemplo nos han donado lo que son monitores cpus teclados mouse portátiles también tablets lo que son dispositivos móviles como teléfonos algunos dañados nos imaginamos si bueno no operan exactamente al hemos tenido donaciones muy interesantes realmente son equipos que están funcionales que que tienen muy buenas características y también pues usted sabe cuando se da este este tipo de donaciones a veces no siempre lo lo que nos donan nos va a servir pero nosotros entre pero también hasta como repuesto exactamente es justamente esos equipos lo tenemos el teléfono sirve aunque no valga el teléfono lo tenemos como como donaciones donadores para armar otros dispositivos es decir por ejemplo a veces inclusive ha coincidido que tenemos el mismo modelo de dispositivo por ejemplo de dos portátiles del mismo modelo podemos entre las dos sacar una funcional y si realmente por eso hemos aceptado todas con gusto realmente todas las donaciones agradecerles a través de este medio a todas las personas que se han sumado a esta iniciativa y también motivarles para que ahora nos apoyen porque si bien es cierto lo que le comentaba a ramiro es que el dispositivo es importante pero sin el acceso a internet prácticamente no no es una solución entonces lo que queremos ahora o lo que estamos lanzando ahora a través de una alianza con banco internacional y con perdón con banco de alimentos y plan internacional es justamente conseguir las becas de internet esto mediante tal vez padrinos hemos llegado a empresas como lo que es serimar farmacias cucibamba que nos permitan también ellos tener una ánfora en sus cajas para que tal vez por ahí los clientes y la colectividad de loja nos pueda donar ese 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 vuelto por así decirlo o ese dinero que nos pueda servir para financiar esas becas de internet están identificadas claramente las ánforas de donatec cómo se las identifican sí justamente ya enviamos los oficios a estas empresas ya tuvimos la apertura por parte de farmacias cucibamba estamos definiendo si lo hacemos en todas sus sucursales o en las principales pero realmente claro iría identificado como loja donatec que con el apoyo igual de banco de alimentos y de plan internacional que les aportan a ustedes el banco de alimentos y el plan internacional en este caso el banco de alimentos también ellos han llevado una campaña similar hacia algunos meses y también nos ha donado algunos equipos que los estamos reparando para poderlos entregar plan internacional pues con ellos como trabajan en algunos cantones de la provincia ellos ya han tenido adelantado algunas conversaciones con cooperativas de ahorro y crédito para solicitar las becas de internet entonces a través de ellos podemos llegar también a algunos cantones de la provincia como son espíndola calvas y gonzanamá cómo establecen las necesidades en determinados sectores de loja o de la provincia cómo ubican ustedes a las personas que necesitan un dispositivo una computadora o la beca de internet si justamente nosotros tenemos una base de datos por parte del ministerio de educación que es que ha sido actualizada en vista del inicio del año pues se levantó esta información de los de los niños de los jóvenes que no tienen ni dispositivo electrónico ni acceso a internet entonces estaban llegando a ellos con este impresas con 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 realmente folletos para porque ellos tienen esa necesidad entonces de a partir de esa base de datos nosotros vamos a tratar de 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 hilar fino por así decirlo para ver las personas que más lo necesitan y poder llegar a ellos las familias que más necesitan ya pero hay un tema físicamente dónde están ustedes si ahora como digo estamos realizando la la reparación y la preparación de los equipos en utpl puede llevar a la utpl los dispositivos que quieren donar le pregunto por esto porque era inquietud mía y mire lo que dicen los ciudadanos a mi teléfono me llegaron unos números telefónicos para la donación de dispositivos electrónicos el llamado y no hay respuesta deben dar un lugar para ir a dejar yo tengo dos ordenadores para donar por favor díganselo al entrevistado perfecto sí si nos ayuda claro nosotros como le como le decía para receptar las donaciones las personas que se han comunicado con nosotros hemos acordado para la entrega coordinado para la entrega de las donaciones no sé a qué número se estaba comunicando yo le puedo dar el mío que es el cero noventa y ocho cincuenta y cinco cuarenta dos nueve ocho y también lo despacio por favor sí por favor al cero nueve ocho cincuenta y cinco cuarenta dos nueve ocho luis aníbal córdoba sí muchas gracias entonces o si no como le digo nosotros a ponerlo si es posible en pantalla si yo le voy a hacer llegar un arte también con con algunos contactos con tres contactos que que estamos haciendo circular y con ello también como les he manifestado ahora estamos trabajando dentro de la universidad en las instalaciones de la universidad los fines de semana inclusive porque esto nos demanda horario fuera del horario laboral realmente pero lo hacemos con mucho gusto por ver esa sonrisa en los niños que que ahora mismo para que puedan continuar sus estudios sabemos la clave lo clave que es la educación y realmente no quisiéramos que ellos se vean forzados a salir del sistema educativo que entregas han efectuado en donde han efectuado podemos conocer un poquito de estadísticas de lo que de lo mucho de lo poco que se esté realizado porque ustedes acaban de comenzar esto usted mencionaba que comenzaron en septiembre sí bueno sí efectivamente hemos marcado cuatro etapas en esta iniciativa pues la primera justamente era la difusión luego tendríamos la recepción de las donaciones para finalmente tener lo que es la reparación la preparación y reparación de los equipos y finalmente la entrega actualmente tenemos ya una fecha tentativa de entrega por ejemplo en el cantón espíndola es probable que el día 24 de octubre el sábado ya se entreguen ahí alrededor de 10 dispositivos sí y asimismo tenemos comprometidos 10 dispositivos en el cantón calvas y 10 dispositivos también en el cantón gonzanamá queremos también como les había hablado de la base de datos de en el cantón loja del ministerio de educación creemos nosotros nos hemos planteado al menos una meta de 50 equipos esperemos con la ayuda de todos poder superarla y mientras más donaciones recibamos tanto de dispositivos como de becas de internet podemos llegar a más familias vamos a repetir el teléfono por favor el suyo que nos dio hace un momento para ubicarlo en generación de caracteres si por favor es el 0 9 8 55 40 2 9 8 lo voy a repetir yo 0 9 8 5 5 4 0 2 98 0 98 55 40 hasta esta campaña es permanente bueno de de momento es nuestra primera experiencia con la entrega de estos dispositivos sabemos la la brecha digital que existe en la en bueno en las zonas rurales y en estas comunidades realmente contamos con un equipo comprometido de 10 a 15 personas que que estamos realizando este trabajo esperamos ver cómo nos va esta experiencia la la recepción que tengamos y y y y luego podríamos mantenerla porque sabemos que 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 no vamos a poder llegar a todos y y sabemos esa esa brecha enorme que existe en cuanto a a al acceso a internet y a y al al acceso a dispositivos electrónicos gracias por acompañarnos Luis Aníbal Córdoba de Loja Donatec colectivo formado por voluntarios para recoger donaciones en equipos o dispositivos electrónicos posteriormente arreglarlos y entregarlos a niños especialmente jóvenes del sector rural y urbano marginal de la provincia de Loja una pausa y regresamos en mundo visión y Ecuador, oh yeah, ay que bonito es Ecuador, oh yeah, ven visita Ecuador, oh yeah, ay que bonito es Ecuador, oh yeah, te miro en las montañas, los más claros, los retos de la gente, de mi polo, mi quinto a la derecha, eres parte de mi pecho y solo te puedo amar. Ecuador, oh yeah. Dos nueve guión veintitrés y Azuay tres setenta dieciocho treinta. Más información en netplus.net. Punto Pymes es la nueva fábrica de software del sur del país que te ayuda con sistemas de gestión contable y financiera para tu negocio. Con BillingSoft olvídate de las facturas a mano, las cuentas por cobrar, los inventarios. Todo nuestro sistema tiene facturación electrónica. Puedes controlar tu negocio desde la palma de tu mano y desde cualquier parte. No necesitas servidores y son de bajo costo. Nos ajustamos a tu presupuesto. Conozca más ingresando a nuestro sitio web www.softpymes.com O visítanos en Azuay doce cincuenta y siete entre Bernardo Valdivieso y Olmedo. Cuarto piso, edificio Master PC. Punto Pymes es un producto más de Master PC. Electrónica del Austro, el centro que soluciona los sofisticados sistemas electrónicos, especializado en la reparación y mantenimiento de audio, video, computación y línea blanca. Nuestras amplias y modernas instalaciones con fácil parqueo nos permiten brindar una atención y servicio de excelencia. Estamos ubicados en la ciudad de Loja, en las calles Nicolás García y José Antonio Eguiguren. Contamos con una amplia tienda especializada para estudiantes, técnicos y entusiastas de la electrónica. Electrónica del Austro, líder en reparación y mantenimiento desde mil novecientos ochenta y siete. Electrónica del Austro. Continuamos, Mundo Visión, el tráfico vehicular más intenso en la ciudad de Loja, cuando van a ser las ocho de la mañana. Faltan dos minutos para las ocho en el territorio continental ecuatoriano. En esta ciudad, en cambio, son las dos de la tarde con cincuenta y ocho minutos. Estamos en la ciudad de Pisa, en Italia, otra antiquísima urbe del centro norte de Italia, donde está ubicada la famosa torre. Esta cámara presenta también imágenes del batisterio, del complejo, donde se encuentra la torre, donde hay varios íconos y monumentos que tiene esta ciudad y esta parte de la región de Toscana, en Italia. Justamente en imágenes, al fondo podemos observar el batisterio y la torre inclinada de Pisa. Es imagen en vivo de esta ciudad. Vamos a ver si es posible un poquito cerrar la toma de lo que es esta hermosa también ciudad italiana. Pisa es uno de los puntos de visita en los tours de hotel travel que efectuamos en Europa. Hemos cerrado la cámara y la torre inclinada en el complejo del batisterio en imágenes. Lo que nos ha dejado Luis Aníbal Córdoba, que estuvo con nosotros, de Donatec, Loja Donatec, están, estos son los trípticos para que ustedes los identifiquen, que están circulando vía web, 70% de los estudiantes en el Ecuador tienen dificultades de acceso al Internet, dona tu computador. Tiene el auspicio Loja Donatec de Plan Internacional, la UTPL, Misiones Universitarias, también los mecanismos como donar, en fin, detalles de los mismos. Hoy, o Loja Ayúdanos a Ayudar, dona computador, tablet, dispositivos, becas de Internet, entre otras, 6 de cada 10 niños no tienen acceso a Internet. Loja Ayúdanos a Ayudar es parte de lo que ellos han decidido establecer como logotipo. El teléfono está en pantalla, es el número del dispositivo personal de Luis Aníbal Córdoba, que estuvo con nosotros, 098-554-02-98, para donaciones y también para solicitudes de personas de escasos recursos económicos de los cantones de la provincia y del sector urbano marginal de Loja. 098-554-02-98. Vamos a concluir aquí el noticiero Mundo Visión. Gracias por acompañarnos. Estaremos en nuestros horarios del mediodía, las 19 y 22 horas. Que tengan buen resto de jornada. Hemos llegado ya al medio mes, a la primera quincena del mes de octubre. El año se termina en dos meses y 15 días. Este 2020. Mejor no le demos calificativos. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos.